Arce, hay un perro en la cancha, Arce, Amilivia, busca el número 9, evita el lateral, pero no había nadie para contener y la gana, se durmió por así Ortiz, no hay falta, sí, penal, clarito penal de Ortiz, que se durmió así con la pelota en los pies, arremetió a Amilivia, le ganó la posición, se la llevó, 17 minutos, penal para Santelmo. Se confió finalmente en Ortiz, gran detección para Amilivia, que de atrás le robó. Todos paraditos fuera del área, allí Toledo, frente a Ríos, avanza Toledo, allí va Toledo. ¡Gol! ¡Gol! Balón, que intentaba dominar Melgarejo y se va, Ramírez, 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 ¡Gol! 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 Braga un 2, otro buecero. Con tenencia, se siente muy cómodo el conjunto de Palo Frontini y ni hablar con los espacios, se había abierto la defensa, un paso. Zurita. Viene el balón al área, ¡Gol! 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 Y aquí en la Isla Maciela en 37, Santelmo 2, Braunda 3-1. Fue Nico Sánchez quien terminó empujando la pelota.